No sé, yo siempre fui de los que creen que un uniformado es un uniformado para algo. Aunque sí que es cierto que hay gente de los malos que también van uniformados. Todo es tan complejo al final. Para eso concreto sí que no me prepararon. A decir verdad. Hay días incluso que me pregunto si mi trabajo sirve de agua. ¿Nunca le ha pasado señorita Rosalind? No sabría qué decirle. Pero bueno, honestamente, es como he dicho antes, estoy pobre para mi trabajo. Yo tengo órdenes y si estoy aquí es porque es el sitio donde voy a estar. Lo entiendo bien. Lo entiendo bien Rosalind. Lo bueno y lo malo es que mis jefes están muy lejos. Es bueno porque trabajo libre. Es malo porque, irónicamente, trabajo libre. Ha habido un robo. Me cago. 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 Suerte pues en su oficio señorita Rosalind, ya nos veremos. No digo ni de broma. Eh, ¿dónde...? Es... Casi en la zona de Balan, te han llegado hacia el norte, no llevo ni de broma. Eso creo que tendrían más posibilidades a mis compañeros que han ido para salir de San Luis. Bueno, según ellos iban a San Luis. ¿Quieres llegar por el camino o quizás no? Depende de lo lento que hayan ido. De todos modos... Bueno, usted lleva más tiempo por aquí que yo. Imagino que se sabrán los atajos... Y demás. Es lo primero que miré al llegar. Me gusta estar... Precavido. Si... Bueno... No me es imposible hacer otro hecho para hacer patrullaje. Lo que hago es memorizar la mayoría de los caminos, atajos y demás. Dependiendo de la situación que haya para saber cuál tomar y pagar. Desde luego, el grupo de agentes de este contrato sois todos y cada uno en la caja de sorpresas. Si usted quiere denominar los atajos. Disculpe. ¿Qué me ha dicho? Disculpe. Si usted quiere denominar los atajos. No tengo otra renominación, la verdad. No sé... De donde yo vengo, la policía no tiene tanta dedicación a decir verdad. De donde yo vengo, si no hiciera este, un compañero a dar sus pequeñas labores... No sé cómo seríamos en el siguiente ciclo. Bueno. A ver... De donde yo vengo concretamente también, pero esa no era la policía. Por cierto, viendo su caballo, este tipo de cabeza, musculatura y forma física, voy a tu tipo mano. Gracias? Me sorprende, yo creo que es la primera persona que se da cuenta. Cuando vas montado en uno, con solo ver al lado se nota, lo único que cambia es el pelaje. El pelaje, que es un cruce bastante interesante, a decir verdad. Y tiene el cuello más fino, más curvado, las patas un poquito más anchas. ¿Qué tal? Observadora, cuanto menos. Usted serviría bien en mi oficio, de hecho. ¿Usted cree? ¿Disculpe? Bueno, al final de mi oficio necesitamos a gente atenta, gente que en muy poco tiempo se da cuenta de las cosas. Y que en general no tenga miedo a mancharse. Por ejemplo, como cuando estábamos todos reunidos en el mollo, esto estaba en la zona del lado. Perdona, un momento chicos. ¿Qué ocurre? Con cuidado. ¿Un momento? Tiene que ir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Nos하죠! No, 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 no. No, no. No, nada. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo también me fijé en eso. Se le veía directamente... Interesado. En mis ratos libres yo me dedico a dibujar. Gracias por ver el video. ¿Cómo que su caballo se ha pegado? Sí, no puedo evitarlo. Gracias. Gracias. Cinco minutos. ¿Cómo que estar con menos? ¿Disculpe? No, nada. Nada nada. Lo dicho. Uno tiene que saber dónde mirar y a quién mirar. ¿Y cuándo hacerlo? Ya. Por ejemplo, ustedes sois agentes de la ley. Como mucho me vais a preguntar el contenido de la libreta. Y te enseño un pequeño truco. Y te enseño un pequeño truquito. Puede seguir, no se preocupe. Aquí no hay nada. Pero si cruzo un poquito lo único que va a haber es lo siguiente. Un segundo. En cuanto giremos. Como puedes ver. Yo simplemente me dedico a la escritura. y de vez en cuando a los trucos de mafia baratos y 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 incluso con los errores uno se puede parquetar lo importante es que no se se va la réplica y 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